ingresando a casa fuerza de la central hidroeléctrica de cañón el pato en guayanca nuestro cliente casa fuerza a saludar y presentar otros saludos al jefe de la unidad ingresando a casa fuerza pierna presente en las operaciones energéticas del país estamos en el corazón de la cordillera es una de las más importantes centrales hidroeléctricas del país la central hidroeléctrica de cañón el pato el corte superhizo el siguiente segundo en conducción de operación se escucha el sonido ya de las urbinas la central hidroeléctrica